El partido es muy complicado, sabemos lo que tiene Corse Azul en casa, así que vinimos con la mentalidad de hacer las cosas bien, nosotros tenemos que venir a hacer un trabajo, que ahorrar los 95 minutos porque va a ser un partido así de vuelta. La verdad que no, nosotros siempre jugamos partido a partido, ahora todo partido diferente, así que en otras circunstancias sí que tenemos que tener tranquilidad, humildad para correr todo el partido. Creo que muy bien, tuvimos una semana para preparar bien el juego y obviamente venimos con la gana de sumar los tres puntos, sé que va a ser un partido difícil, pero esperemos hacer un gran compromiso. Es un equipo que va a salir a buscar los tres puntos, no le han salido las cosas bien, pero que ante su gente tienen que dar una cara diferente y obviamente van a querer sacar los tres puntos. Pues creo que todos los juegos son diferentes, todos los juegos son diferentes y Cruz Azul es el local, creo que es el que pone las condiciones, aunque nosotros también venimos a buscar, proponer y obviamente poder ganar los tres puntos también. Bueno, sabemos que es un partido que va a ser muy intenso y va a ser duro y creo que vamos trabajando bien y vamos a corregir nuestros errores para ser mejores aquí. Bueno, sobre el equipo creo que tenemos muchas posibilidades, muchos jugadores que tienen bien talento, entonces creo que podemos superar a ellos y podemos ganar acá.